Hola, buenas tardes. Pues ahora tenemos el gusto de contar para nuestro coloquio con el doctor Antonio Lascano, que muchos de ustedes han de conocer. Les cuento cómo conocí a Antonio. Cuando ingresé a la Facultad de Ciencias hace muchos años, uno de los libros que había marcado mi adolescencia era el del Origen de la Vida, de Opari. Entonces, de repente, en la Facultad me encuentro con un cartel anunciando una conferencia de Opari, ¿no? Entonces, para mí fue sensacional porque dije, en esta Facultad hay acción, ¿sí? Total, vino Opari y hubo una, el auditorio estaba repleto, ¿sí? Y algo que me sorprendió es que lo presentó un cuate muy joven e hiperdelgado, ¿no? ¿Sí? Que era Antonio Lascano, ¿no? Que yo decía, bueno, este cuate, que de qué privilegios goza, cómo le hizo para conocer a alguien que es ya un mito, ¿no? Pues bueno, este, entonces, esa fue la historia de cómo conocí a Antonio y, pues, que es una gran persona. Algunos opinan que algunos opinan, ¿sí? Ok, entonces, les leo una breve semblanza. Entonces, este, Antonio Lascano nació en Tijuana, Baja California, en abril de 1950, ¿sí? Y estudió en la Facultad de Ciencias, ¿no? La licenciatura en Biología y, posteriormente, obtuvo el grado de doctor en Ciencias. Él se ha especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida por medio de análisis de meteoritos y de simulaciones experimentales de la Tierra Primitiva, así como mediante el análisis de secuencias de genes muy antiguos. En los últimos años se ha dedicado a caracterizar las propiedades de los diferentes tipos de RNA polimerasas para detectar componentes antiguos de estas enzimas que pueden ser más antiguas que el DNA mismo. Y eso, entre otras, este tipo de investigaciones. Actualmente es, este, profesor titular C del tiempo completo de la Facultad de Ciencias. Ahí fundó el curso de origen de la vida y dirige el laboratorio de origen de la vida también. Ha trabajado como profesor visitante y residente científico en universidades de Francia, España, Cuba, Italia, Suiza, Rusia y Estados Unidos. Fue vicepresidente y luego presidente de la Gordon Conference of the Origins of Life Y además, este ha sido presidente of the International Society for the Study of the Origins of Life. Este es autor de más de 150 trabajos de investigación, 70 artículos de divulgación y coautor o autor de 16 libros. Algunas de sus obras más conocidas son El origen de la vida, Evolución química y Evolución biológica, La bacteria prodigiosa, Alexander y Oparin, La chispa de la vida y tres ensayos de términos. O sea, sarguinistas, perdón. Déjenme pasar esto. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos las universidades de Milán, Valencia y Michoacán, de San Nicolás de Hidalgo, lo han distinguido con el doctorado Noris Causa y es investigador nacional nivel 3 del ESDI y dirige en forma honoraria el Centro Lin Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos. También formó parte del Comité Científico organizado por la NASA para supervisar la creación del Astrobiology Institute y es integrante del Colegio Nacional desde 2014. Y fue nombrado profesor en mi grito por nuestra UNAM en 2017. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradezco la invitación para estar aquí con ustedes. Yo me siento en casa aquí en el Instituto de Física, a pesar de las rejas y las bardas y todo, pero sí me siento muy en casa. Es un placer estar rodeado de amigos y de colegas y es, debo expresar mi agradecimiento por la presentación tan generosa que hizo Carlos. Cuando Carlos me invitó a dar el seminario, impartí el seminario, acepté con mucho gusto y el título que puse es una auténtica provocación científica, porque cuando uno piensa en bioquímica, uno piensa automáticamente en actividad biológica, cuando uno piensa en asteroides, uno piensa en cuerpos muy primitivos del sistema solar y nada más. Pero en realidad el título está pensado para mostrar cómo tenemos evidencias muy fuertes, absolutamente definitivas, de la presencia de mezclas muy complicadas de compuestos orgánicos en el sentido químico, átomos de carbono y enlaces covalentes en meteoritos y, por lo tanto, en asteroides. Y justo a la semana o dos semanas después de que Carlos me invitó, recibí la invitación para ir a ver el aterrizaje de la nave estadounidense que traía una muestra de otro asteroide, en donde ya sabemos que hay compuestos orgánicos. Ahora, la pregunta natural es, bueno, ¿y qué hace un biólogo preocupándose por asteroides o por compuestos bioquímicos, qué sé yo? Y la respuesta es muy sencilla. O sea, en 1924 primero y luego en 1936 en ruso, Oparin publica un libro que se convierte en un clásico de la evolución, un libro que se llama The Origins of Life. El libro es traducido del ruso al inglés en 1938 y parece porque el mundo ya estaba sumergido en la Segunda Guerra Mundial con la sublevación en España de las fuerzas franquistas. Y el libro llamó enormemente la atención a los científicos establecidos, llamó mucho la atención entre los jóvenes, pero evidentemente la preocupación central de la comunidad científica era otra. La esencia del libro es que propone que el origen de la vida no es resultado de la generación espontánea, sino que influido directamente por las ideas de Darwin, lo que Oparin va a proponer es que hay todo un proceso de evolución prebiológica anterior a los primeros seres vivos que permite entender el origen de los primeros organismos como resultado de una serie de procesos. Bien lo dividió en tres grandes procesos, en el libro los detalla con mucho cuidado, pero dice primero hay una atmósfera reductora, atmósfera reductora en astronomía, en planetología, quiere decir una atmósfera donde no hay oxígeno libre, se basa luego en toda la química del siglo XIX, que era una tradición riquísima, verdaderamente refinada, de síntesis de compuestos orgánicos, incluyendo alanina, uno de los aminoácidos que vemos en los seres vivos, azúcares, incluyendo hidrocarburos, lípidos, y entonces Oparin va a proponer que esto permite la atmósfera reductora, la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos, lo que luego llamamos la sopa primitiva, y la relación entre la atmósfera reductora o la atmósfera sin oxígeno libre y la acumulación, presencia y síntesis de acumulación de compuestos orgánicos tiene que ver con el hecho de que el peor enemigo de los compuestos orgánicos es el oxígeno. Si ustedes, nada más para dar una referencia, si ustedes cortan una manzana, una papa, un plátano en la mañana, verán que enseguida se empieza a obscurecer, es lo que llamamos la reacción de Browning, una reacción donde se está a obscurecer, ponerse de color café la materia orgánica porque se está degradando por el oxígeno, y nunca una reacción había tenido el nombre más adecuado, porque el que la describió fue un químico estadounidense que se llamaba Browning, entonces lo cual es una suerte absoluta. Pero esto, lo que me está diciendo es que si tengo oxígeno libre y sé que en la tierra primitiva el oxígeno libre recitado en la actividad teológica, de eso no tenemos ninguna duda, entonces en oxígeno libre no se acumulan compuestos orgánicos, en una atmósfera reductora sí. Oparin venía de una tradición que ha sido mal interpretada, eso es toda otra charla, en donde al principio él dice que los ácidos nucleicos y los genes no juegan un papel directo en el origen de la vida, esto era la tradición de Heckel, el mejor difusor que tuvo Darwin no solo en Alemania, sino en todo el mundo, pero eso ha sido mal interpretado pensando que Darwin era parte de la tradición de Lysenko, el que sí fue amigo, eso hay que decirlo, que negaba la existencia de los genes, o la importancia de los genes. Oparin no habla de DNA ni de RNA, que son moléculas a las que me voy a referir más tarde, porque en esa época se habían descubierto los compuestos, pero nadie tenía ni la más remota idea del papel que jugaban en la herencia. Entonces, Oparin simplemente está respondiendo a la biología de la época, y finalmente Oparin dice, bueno, en los coacervados van a surgir reacciones metabólicas que van a llevar eventualmente a las primeras bacterias, la forma más antigua de vida, también aquí es la influencia de Heckel, heterótrofas, no podían sintetizar sus propios alimentos, sino que se habían sintetizado y tomaban alimentos de los que estaban, de los compuestos orgánicos que los rodeaban, y anaerobias, porque habían surgido en un medio donde no había oxígeno libre. A grandes rasgos, y con una serie de visiones que han modernizado la teoría, pero esto es lo que explica por qué en origen de la vida nos interesa tanto ver cómo era la tierra primitiva, por qué nos interesa ver la síntesis de compuestos orgánicos, cómo eran los meteoritos, cómo eran los asteroides, cómo era la tierra primitiva. Y durante mucho tiempo nuestro referente, y sigue siendo válido esto, para entender la síntesis prebiótica, fue el experimento de Miller, que todos saben que cuando era un estudiante de doctorado de 22 años, se le ocurre, después de oír una conferencia de Harold Urey, se le ocurre tratar de simular las condiciones de la tierra primitiva, pone dos matraces, este matrace pone metano, amoníaco, hidrógeno, del matrace inferior había agua hirviendo, subía el vapor de agua, se mezclaba, durante una semana la mezcla estuvo sujeta a la acción de descargas eléctricas, y el resultado fue la formación de aminoácidos, de urea, de hidroxiácidos, y una serie de compuestos con actividad biológica. Y este fue, digamos, el primer experimento que define cómo tratamos de hacer ahora simulaciones en el laboratorio de la tierra primitiva. Tengan presente el experimento, me voy a referir a él un poquitín más adelante, pero el punto básico, que es central en realidad para esta charla, es que no sabemos bien a bien cuando aparece la vida. Sabemos que la tierra se forma junto con el resto del sistema solar, el sol se formó un poquito antes, hace unos 4.600 millones de años, los microfósiles, perdón, los microfósiles más antiguos que conocemos, las evidencias más viejas que tenemos de actividad biológica, son de hace unos 3.400, 3.500 millones de años, lo cual quiere decir que la vida tiene que haber surgido en algún momento durante este periodo. Pero el punto central es que evidentemente la vida es un fenómeno muy antiguo en el planeta, lo cual conecta los procesos que llevaron a la aparición de la vida con las etapas más tempranas de evolución de la tierra misma, lo cual quiere decir que el origen de la vida tiene un componente astronómico. Por eso fue que yo estuve durante 12 años en el Instituto de Astronomía hasta que me corrieron, porque básicamente lo que me intenta es entender cómo se forman los planetas, qué compuestos podía haber, qué tipo de procesos físicos, químicos se daban en un ambiente en donde la tierra relativamente se acaba de formar. Ahora, ¿cómo podemos entender la formación o las características de la tierra durante esta etapa? Todos sabemos que la tierra se forma junto con el resto del sistema solar a partir de una nube de material interestelar, perdón, de nuevo, que se empieza a condensar, la famosa hipótesis de Kant-Laplace, que todos hemos oído hablar de ella, que en el disco protoplanetario se van formando cuerpos cada vez más grandes, hay procesos de colisiones, hay una creación del material, lo cual significa que hay una etapa muy intensa de colisiones no solo en la tierra, sino en el sistema solar primitivo hasta que finalmente la tierra se condensa. Tenemos una idea buenísima, gracias a los radioastrónomos, de la composición de la nube donde se va a formar el sistema solar. Y eso lo puede uno ver rápidamente con el listado de moléculas del medio interestelar. La mayor parte de las 300 moléculas o algo así, especies moleculares para ser más preciso, que se han encontrado son moléculas orgánicas, cuando menos un átomo de carbono, enlaces covalentes. A la gente de origen de la vida nos llama muchísimo la atención que entre las moléculas que están presentes, vemos el agua, el ácido sulfídrico, el amoníaco, el formaldehido, el ácido cianídrico, el metano, que son las moléculas que Oparin propuso formaban parte de la tierra primitiva. Y una idea muy atractiva, que puede ser incorrecta, déjenme subrayarlo, pero una idea muy atractiva es que cuando la tierra se forma, hereda compuestos orgánicos del medio interestelar y esta primer fase del proceso que va a llevar al origen de la vida ya había tenido lugar. No es tan claro que necesariamente esto haya sido así, porque las temperaturas de la tierra primitiva deben haber sido muy elevadas, el calor al interés, sobre todo en la región cercana al sol de la nube, debe haber sido lo suficiente para haber destruido muchas de estas moléculas. Pero la correlación ahí está y no deja de llamarnos mucho la atención. Bien, ahora, hay una cosa que sí tenemos clara y a veces la gente no se percata de la importancia que esto tiene. Uno de los grandes resultados del estudio de la exploración espacial del sistema solar es la evidencia del proceso tan intenso de colisiones que han sufrido todos los cuerpos del sistema solar. Aquí están representadas solamente las lunas de distintos cuerpos, bueno, y Marte y Mercurio, que es este de acá abajo, pero en la luna todos sabemos que están los cráteres allí, las observaciones son maravillosas, no tenemos duda que la mayor parte de esos cráteres son, la enorme mayoría son cráteres de colisión y no cráteres de origen volcánico. En el caso de Marte pueden ver ustedes aquí algunos cráteres también resultado de colisiones, y pueden darse cuenta en el caso de Venus, Mercurio, algunas lunas de los sistemas, perdón, de los planetas exteriores, que están completamente marcados por colisiones. Como en estos cuerpos pequeños, con la excepción de Marte, pero como en estos cuerpos pequeños no hay deriva continental, no hay, en Marte hubo ya, no hay, no hay deriva continental, no hay atmósferas o las atmósferas son muy tenues, no hay agua líquida en la superficie, no hay seres vivos, la erosión no ha borrado las huellas de los cráteres de este proceso tan intenso de colisiones, a diferencia de lo que pasó en la Tierra. Pero en el caso de la Tierra, bueno, la comparación que siempre hacemos es en el caso de la Luna. Esta es una foto que a mí me encanta, es la Tierra en cuarto menguante, tomada desde la Luna, y se dan ustedes cuenta de la enorme, enorme cantidad de cráteres, otra vez de colisiones, que estamos viendo en la Luna, incluso hay cráteres sobre cráteres, ¿no? Hasta hace un par de años se creía que había habido un pico de colisiones hace unos cuatro mil millones de años, ahora nos damos cuenta que fue un problema del muestreo, pero claramente estamos viendo la superficie de la Luna como era hace unos cuatro mil millones de años, y la Tierra debe haber sido, debe haber tenido un aspecto similar, y sabemos que la Tierra debe haber tenido un aspecto similar porque la sección de colisión, es un placer poder mencionar ese término que a los biólogos les resulta un poco raro, pero aquí no, la sección de colisión de la Tierra es evidentemente mucho mayor que la de la Luna, este es un fotomosaico, la masa de la Tierra es mucho mayor, el número de cuerpos que chocaron contra la Tierra tiene que haber sido mucho mayor que los que chocaron contra la Luna. Ahora, ¿cuáles son los objetos que chocan? Pues son, hoy en día es un proceso vivo, es un proceso activo que seguimos viendo, son básicamente meteoritos, saben que de repente la prensa dice, hay un asteroide, un cometa que está pasando muy cerca de la Tierra y la NASA está alerta si pasa cerca de 140.000 kilómetros, ¿no?, que en términos astronómicos es una distancia muy pequeña, pero con los meteoritos sí, y en algunos casos se tienen las órbitas muy detalladas de meteoritos como el Low City, el Peekskill, el Innisfree y el Peabra, que chocaron contra la Tierra cuando la Tierra estaba en estos puntos de su órbita, obviamente hay choques contra otros cuerpos del sistema solar, pero sean ustedes cuenta que estos datos lo que sugieren es que los meteoritos vienen de la zona de los asteroides, esta zona que está localizada entre Marte y Júpiter, que tiene una enorme cantidad de cuerpos. Déjenme decirles de una vez que acaba de tener hace unos cinco años, seis años, la conciencia en los planetólogos de que hay una zona interna de asteroides, de la que nunca mencionamos, sabemos muy pocos de ellos, que están adentro de la órbita de la Tierra, están más cerca del Sol que la Tierra misma, pero estos asteroides, bueno, pues obviamente son miles de millones de cuerpos de distinto tamaño, y este es un foto mosaico que hice nada más para mostrarles el tipo de objetos que vemos en esa zona. Este es el asteroide Bennu, voy a hablar de él un poco más adelante, este es uno de los miles de asteroides que hay, y este es Phobos, que es uno de las lunas de Marte, que fue capturada por muy al principio de la historia del sistema solar, pero que en realidad es un asteroide. Si ustedes se fijan en algunos de estos asteroides, bueno, en el caso de Phobos, puede uno ver también las huellas de colisiones, es decir, las colisiones son lo más frecuente en el sistema solar. Algunos asteroides como este tienen el aspecto de un terrón, son poco sólidos, son de un material muy frágil, y el Bennu, del que voy a hablar un poquitín más adelante, es tan frágil que la descripción de los amigos que están trabajando con este asteroide es que es prácticamente como posarnos en nieve recién caída, son objetos de una densidad muy reducida. Bueno, lo que creemos, ya se imaginan ustedes lo que pasa, a veces no resistí poner este asteroide, me encantó, se acaba de describir hace un par de semanas, algo así, y es un asteroide que se llama Dinky Mesh, ahora ya les ponemos nombres de deidades de otras culturas, pero tiene su propia lunita, es un asteroide que tiene una lunita, que es una forma de colisión finalmente, que está girando a su alrededor. No les quise poner el video, pero lo pueden encontrar en la red sin ninguna dificultad. Pero se dan cuenta de la diversidad tan enorme de asteroides que hay, y otra vez las huellas de colisiones son perfectamente visibles. ¿Qué es lo que pasa? Pues es muy fácil de entender. Imagínense miles de millones de cuerpos que están girando en torno al Sol, de repente las órbitas... Perdón. No, no sé si lo preguntan, ¿cuál es el asteroide? Ah, a eso voy. A eso voy. Y tampoco hay una respuesta única, como vamos a ver. Pero de cómo nacen, se los voy a contar un poquitín más tarde, la teoría en general, pero de cómo se destruyen, sí que se los puedo contar con una gráfica muy sencilla en este momento. Chocan los asteroides y los pedazos salen despedidos en todas direcciones. Muchos pedazos se pierden en el espacio interplanetario primero, y luego seguramente en el espacio interestelar, pero algunos trozos son enviados hacia el centro, hacia el interior del sistema solar. Si se intersecta su órbita con la de la Tierra, los capturamos, caen, y los podemos analizar sin problema. Y estos son los meteoritos. A grandes rasgos, aquí ya les estoy diciendo que hay dos tipos de meteoritos, dos grandes tipos de meteoritos. Están los meteoritos de la UNAM, que son estos cuerpos masivos, bueno, no me estoy refiriendo a los estudiantes, pero estos cuerpos masivos, básicamente de fierro níquel. Esos son asteroides que es facilísimo, son, perdón, meteoritos que es facilísimo estudiar. En el Museo de Historia Natural de Chapultepec hay un cuchillo largo y una reja que tomaron la gente en el siglo XVIII de un meteorito metálico que cayó cerca de Toluca, se le conoce como el meteorito Toluca, y vieron que era fierro muy fino, y pues rápidamente se aprovecharon para hacer un machete que dice, si me ves te mato, ya ven que los micanos siempre escribimos cosas en los machetes, y un pedazo de una reja. Uno de los cuchillos que tenía la momia de Tutankatón, o Tutankamón, el cuchillo, la hoja del cuchillo, es de una mezcla de fierro níquel de un meteorito que cayó, creemos que hacia, la hacia menor. El puño del cuchillo si fue labrado en Egipto, eso no tenemos dudas. La gente reconoce sin ningún problema estos meteoritos porque son fácilmente identificables. En cambio, aquí al lado ven este meteorito, el cráter de un meteorito que chocó hace unos 20 mil, 30 mil años contra la Tierra, formó este cráter. Puse mexicanos porque esto cayó en Arizona y es territorio mexicano ocupado desde mi punto de vista, pero no hemos encontrado el meteorito. Nunca he estado en este sitio, pero tengo por ahí pedazos de meteorito que me han regalado amigos, visitantes, porque venden allí los cachitos del meteorito como mancuernillas, como aretes, como colguijos. Es un meteorito que se desbarató y era un meteorito pétreo. Entonces hay estos dos grandes tipos de meteoritos, son los metálicos, que tienen una resistencia enorme, como se pueden imaginar, hasta que caen en manos de los coluqueños, y los meteoritos pétreos que se desbaratan muy rápidamente. Y esto me lleva a la clasificación petrológica de los meteoritos. Es un tema en el que yo no he trabajado, he participado mucho en análisis de meteoritos, pero en la petrología de los meteoritos, entonces lo que les voy a dar ahora es una imagen muy superficial. Tenemos dos grandes grupos de meteoritos, los meteoritos pétreos, los meteoritos que parecen una piedra, literalmente, los meteoritos metálicos, ya les mostré un ejemplo, y los meteoritos que son rarísimos, que son los petriometálicos. Y lo que creemos es que los asteroides, ahora sí menciono su origen, eran cuerpos que se estaban formando, algunos de los cuales pudieron haber alcanzado tamaños considerables, como el de la Luna, por ejemplo, durante las primeras etapas de la formación del sistema solar, pero el proceso fue perturbado por la atracción gravitacional de Júpiter y el Sol. Entonces, pudieron haberse formado cuerpos más grandes, se desbarataron, pero los meteoritos, lo que nos están diciendo es que hubo, llegó a haber parte de una diferenciación de estos planetesimales, de manera que los meteoritos metálicos pueden ser parte de lo que se fue hacia el centro de este planetesimal, los meteoritos pétreos pueden ser parte de lo que se quedó hacia afuera, en las partes externas, la diferenciación hubiera hecho que el fierro, el níquel y otros elementos hidrofílicos, se van hacia el interior, y los pétreo, los pétreo metálicos, que son tan raros, creemos que pudieran, estoy dándoles una imagen muy superficial, pero otra vez no es algo, es un tema que yo haya trabajado, pudieran ser la parte de la interfase entre el núcleo de esos planetesimales primitivos y lo que, digamos, sería el manto, la corteza de esos planetesimales primitivos, pero es probable que no todos los asteroides se hayan alcanzado a formar de cuerpos como los que les estoy describiendo que luego se desbarataron. Lo que sí es muy claro es que en los, y en esto sí ya he hecho bastantes cosas, los meteoritos pétreos son, los llamamos chondritas, si tienen unas pequeñas inclusiones, las vamos a ver enseguida, básicamente de silicatos, de carbonatos, puede haber meteoritos que carezcan de ellas, lo cual nos está diciendo de entrada que no fue homogéneo en el proceso de formación de los planetesimales y de los meteoritos y hay unos meteoritos chondríticos que tienen carbono, aquí el dato habría que corregirlo, ahora creemos que, ah no, las caídas tienen hasta el 5% de la masa en compuestos de carbono y puede haber distintos tipos de chondritas, la clasificación va más allá de lo que yo les pueda decir, pero es una clasificación muy, muy seria, viene de un grupo con el que he trabajado, un grupo dirigido por Jason Dworkin y Danny Glavin que han correlacionado, o han intentado correlacionar la petrología de los distintos asteroides con el contenido metálico, porque podemos identificar oro, podemos identificar aluminio, etcétera, en pequeñas cantidades, como gotitas literalmente, y con el contenido orgánico, o no, entonces bueno, eso sería a grandes rasgos la clasificación de los meteoritos y de lo que yo les voy a hablar, perdón, de lo que yo les voy a hablar es básicamente de meteoritos pétreos, chondríticos, carbonáceos, ordinarios, pero algunos, y los carbonáceos sobre todo de los tipos C1 que son clasificados otra vez en función de las abundancias relativas que tengan de carbón, bien. Ahora, ¿cómo analizamos un meteorito? Es una técnica muy sencilla, tomamos el meteorito, antes hacíamos, bueno, depende de qué materia que era, que eran los meteoritos, pero se ponía uno un traje para evitar la contaminación con un tanquecito de oxígeno, eso me tocó hacerlo un par de veces, pero me dio pena enseñarles la foto, para no estar contaminando, se va a una habitación que tiene una presión interior mayor que la presión exterior, por si hubiera algún temblor o una fractura en las paredes, salga el material y no entre y contamina el meteorito, se tiene que usar, son exactamente las condiciones que se utilizarían para estudiar patógenos como el virus del ébola o el virus del VIH, cosas así, ¿no? La presión, solo que en esos casos la presión es menor para que si hay una fractura del edificio, entre el aire y no se escapen los patógenos y una vez que tienen el meteorito, bueno, depende del material que uno quiere estudiar, pero típicamente tomamos una muestra, se disuelve en agua, yo soy del grupo que todavía disolvía los aminoácidos en agua caliente, ahora en el último año nos hemos dado cuenta que eso puede ser un error y justifica algunas ausencias puede explicar algunas ausencias de compuestos en meteoritos y a veces sonica uno la mezcla para tratar de liberar a los aminoácidos, muchos de los cuales, se los debo decir, están asociados al meteorito de una manera que no conocemos, o sea, podemos ejercer los compuestos orgánicos pero no conocemos la microestructura de los meteoritos que nos diga si hay una asociación preferencial de algún tipo de compuestos con algún tipo de las partículas minerales o metálicas, por eso Nacho me llamó tanto la atención lo que contabas antes de comenzar, no sabemos si hay alguna asociación espacial ahí muy específica, una vez que tiene un nuevo esto, bueno, pues se hace, es muy sencillo, se hace cromatografía de gases combinado con espectrometría de masas, tenemos ya las bibliotecas en la red para las diferentes líneas de los compuestos y los identificamos sin mayor problema, incidentalmente el primero que insistió que deberíamos tener automatizada la identificación de los picos de las señales fue Carl Sagan que tenía un laboratorio al que nunca iba pero tenía una serie de ideas absolutamente geniales sobre cómo estudiar material que se sintetizaba en condiciones prebióticas, bueno, esto se hace, es muy sencillo, los alumnos del segundo semestre de la facultad lo hacen cuando están en algunos institutos de física o de química o qué sé yo sin problemas. Ahora, ¿cómo se ve un meteorito, Miguel? Esta es una muestra de un meteorito que todos amamos mucho, el Murkison, cayó en el pueblo de Murkison en Australia en 1969 en septiembre y lo amamos porque cuando cayó ya teníamos los laboratorios montados, yo no había nacido para cualquier fin práctico, pero ya estaban los laboratorios montados para el análisis de las muestras lunares, entonces teníamos laboratorios impecables donde no había la posibilidad de contaminación, es un meteorito que cayó en Australia y los australianos en esa época, ustedes saben que es un continente muy poco poblado, todos tenían de esos radios que la gente tenía en los coches antes, indispensable si uno vive tan aislado para decir, me quedé sin agua y se me ponchó una llanta en esta carretera. Cuando vieron que cayó el meteorito a las 10.55 de la mañana de un día de septiembre, estaban muchos esperando que abrieran los pubs y les avisaron que hay un meteorito, vayan a recoger las muestras por la radio, entonces había una red maravillosa que fueron, recogieron las muestras, se les dieron instrucciones de cómo evitar la contaminación y se recogieron cerca de 100 kilos del meteorito, el pedazo más grande desafortunadamente cayó en el terreno de un granjero que dijo, a ver, qué puedo hacer para evitar que se oxide y lo metió en un cubo de mantequilla, con lo cual el meteorito quedó como pan de caja tostado, pero pues nada más, ¿no? Bueno, aquí ven ustedes en el meteorito las cóndrolas, precisamente son estas inclusiones de calcio, de silicatos, que creemos que pueden corresponder a pequeñas gotitas de material que estaban presentes en la parte de la nube de la nube solar, del protosistema, y que se quedaron incorporados al meteorito. Es difícil pensar que estas se hayan formado cuando el meteorito ya era parte de un cuerpo parental, que es el nombre genérico que usamos, ¿no? La parte está en una matriz oscura, riquísima en compuestos orgánicos, aquí alrededor del 6%, es uno de los meteoritos más ricos en compuestos orgánicos que conocemos, el otro meteorito que cayó en la Tierra por esas épocas más o menos es el Allende, pero se resultó muy pobre en compuestos orgánicos, esto lo voy a mencionar un poco más tarde, y la parte que nos interesa mucho, por eso me gusta, perdón, me gusta mucho mostrar esta fotografía, es si se dan cuenta el meteorito tiene una especie de corteza, que es exactamente de lo que se trata, es como un pan, como un pastel, como una quiche que metemos al horno, la parte externa se quema, pero esto es resultado de la alteración del material al calentarse, al atravesar la atmósfera, pero como es una piedra es muy mala conductora del calor, entonces por ser mala conductora del calor, pues simplemente le quito la corteza o analizo con mucho cuidado las partes interiores y ya lo someto a este procedimiento que acabo de describir de extracción, intentos de extracción del material, cromatografía de gases, espectrometría de masas y ya está. Este meteorito está disponible, la NASA nos da pedazos, si uno tiene la infraestructura para hacer los análisis y tiene un proyecto lógico, hay un comité por el que pasa uno, yo he sido parte una vez de ese comité y el meteorito, las muestras se distribuyen sin problema, entonces no hay ninguna dificultad. Bien, este meteorito también es clásico porque Joan Noró, que fue un amigo, maestro, mentor, colega mío muy querido, es el que en 1971 empieza a buscar aminoácidos, ácidos alifáticos, bueno, compró los alifáticos y hidrocarburos aromáticos en una muestra del Murkison, aquí puse este pedazo en la de hacer esta diapositiva, pero sí es muy oscuro, pero ven las cóndulas muy bien, y por cromatografía de gases y espectrometría de masas ven ustedes perfectamente claros los compuestos que podemos identificar. Hubo críticas un par de años más adelante donde se decía que los aminoácidos que estábamos viendo en el meteorito podían ser resultados de contaminación y a Joan Noró se le ocurrió un eje, cumple 100 años este año de haber nacido, cumplió 100 años, se le ocurrió hacer un experimento muy sencillo, puso su huella digital en lo que llamamos un vidrio de reloj que es una capsulita de vidrio esterilizada, puso su huella digital, la disolvió en agua tridestilada, hizo cromatografía de gases y espectrometría de masas y pudo demostrar que se podían distinguir los aminoácidos de su huella digital de los aminoácidos que estaban presentes en el meteorito por el problema de la quiralidad. Nosotros tenemos solo aminoácidos de forma L en el meteorito siempre encontramos mezclas racémicas salvo dos excepciones que voy a mencionar un poquitín más adelante. Bien, un análisis global del meteorito Murkison, esta es una diapositiva que me regaló Dave Dimmer, es bueno, vemos los compostos orgánicos, hay una parte muy fuerte de lo que llamamos querógeno que es un polímero de estructura que bien a bien no conocemos. El mejor modelo es una molécula derivada del ácido cianídrico HCN viene de Irina Mamáctoba una muchacha espléndida que se pasó a la industria privada no hubo puesto para ella desafortunadamente en definitivo en una universidad estadounidense y el querógeno es los mexicanos si eso lo hubiéramos hecho los mexicanos diríamos chapopote porque es básicamente igual al chapopote. Cuesta mucho trabajo analizarlo. Yo una vez vi cómo se intentó analizar nunca me quise meter a eso porque el mejor método de análisis es por ozonólisis pone uno el compuesto le da una descarga muy fuerte de ozono que es extraordinariamente reactivo se parte en pedacitos y luego uno intenta analizar los pedacitos pero allí está el riesgo de que se pone una atmósfera en una atmósfera de nitrógeno que es poco reactivo pero con el chutazo de oxígeno y con el nitrógeno puede uno estar alterando químicamente los pedazos que se forman bueno se altera químicamente el polímero entonces cuando oigan hablar de querógeno piensen más bien en una familia de polímeros muy complicados cuya estructura detallada no conocemos bien pero que en principio si sufren una serie de reacciones adicionales pueden tener un significado para la química prebiótica allí es un terreno esencialmente desconocido y luego hay una parte de compuestos insolubles donde ven ustedes ácidos dicarboxílicos muchos ácidos carboxílicos no nos extraña tanto hay ácidos dicarboxílicos los que vemos en el ciclo de Krebs en mezclas plasémicas hay aminoácidos hay amidas las amidas siempre estamos seguros que las estamos subestimando porque se evaporan muy fácilmente una amida Alicia Negrón dice pues huelen al ratón y es básicamente efectivamente a lo que huelen si ustedes entran a un laboratorio donde se esté analizando meteoritos y les da un olor al ratón segurísimo que hay amidas que se están evaporando lo cual significa que vamos a estar subestimando su cantidad al tener los resultados hay algo de purinas hay alcoholes hay aldeídos etcétera se oye muy espectacular decir que uno analiza químicamente un meteorito pero viendo la edad promedio de los que están aquí todos hemos ido a que nos analicen el azúcar nos hagan el examen de reactivo de prostático este bueno a la mitad del auditorio no este es exactamente las mismas metodologías que se usan en los laboratorios químicos del chopo de médica azul exactamente la misma metodología la que se utiliza para analizar los meteoritos lo cual en términos filosóficos es fascinante porque nos está hablando de la suposición implícita que es la universalidad de las leyes de la química no es trivial eso no pero pero la metodología es preciosa bueno entonces ya más o menos aquí les describo esto pero funcionamos durante mucho tiempo con la idea de que los meteoritos eran homogéneos que si yo analizaba el murkison estaba analizando todos los meteoritos posibles del sistema solar hasta que apareció en escena Sandra Pizzarello una química analítica muy 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 cuidadosa que se puso a analizar distintos tipos de meteoritos ella estaba falleció lamentablemente hace poco ella estaba en la universidad en Arizona State University y se puso a buscar las bases no los aminoácidos sino las bases la guanina la hipogantina la adenina etcétera y aquí ven ustedes para distintos meteoritos cada rayita cada nombre inclinado corresponde a distintos meteoritos y se dan ustedes cuenta que por ejemplo la guanina no que es con mucho la más abundante en estos dos meteoritos está ausente en otros se dio cuenta de la diversidad de la composición química orgánica de meteoritos incidentalmente déjenme decirles que la presencia de guanina nos sorprendió muchísimo porque hay cálculos que hicieron químicos teóricos en los años 70 donde llegaron 60-70 donde llegaron a la conclusión de que la base más estable era la adenina la guanina ustedes saben que es de las purinas de los ácidos nucleicos el ATP las coenzimas etcétera y ver más guanina que adenina nos sorprendió a todos tremendamente tanto que hubo gente que dijo seguramente los resultados están equivocados pero no muchos fuimos al laboratorio de Sandra a sentarnos a ver con ella los cromatogramas y no había duda de que en primer lugar hay una diversidad química enorme en los meteoritos y en segundo orgánicos con las conditas carbonáceas y en segundo lugar que efectivamente algunos tienen un exceso de guanina que no choca con que choca mucho con lo que dicen los teóricos bien ahora ¿qué pasa con los aminoácidos? bueno yo heredé algunas muestras de los experimentos que Stanley Miller hizo los analizamos químicamente comparamos con muestras de meteoritos y se nos ocurrió usar en el laboratorio de Jeff Peida que fue el segundo estudiante doctorado de Stanley Miller un grupo bastante grande donde están precisamente Jason Dworkin y Danny Glavin son la gente que mejor sabe analizar meteoritos en este momento se nos ocurrió repetir el experimento de Miller que ya les mencioné pero se dan cuenta que lo que hicimos fue agregar al experimento de Miller dióxido de carbono y ácido sulfídrico Stanley Miller no le gustaba trabajar con ácido sulfídrico porque es muy apestoso es el olor a huevo podrido y a veces produce un polímero que es muy complicado de analizar pero nosotros no teníamos esos remilgos y hicimos el experimento y aquí ven la gráfica que muestra los aminoácidos alifáticos que encontramos nosotros encontramos muchos otros pero son los aminoácidos alifáticos comparado con el mismo conjunto de aminoácidos del meteorito Murkison y se dan ustedes cuenta que los aminoácidos que sintetizamos en promedio cualitativa y cuantitativamente son similares en la muestra del meteorito que en el experimento que estamos haciendo lo cual decimos bueno valida un poco mis experimentos como un modelo de lo que pasó en el sistema solar primitivo de lo que pasó en la tierra y esto realmente nos ha dejado muy contentos pero gracias al trabajo precisamente de Sandra Pizzarello y de algunos colegas más se empezaron a hacer inventarios de los aminoácidos que hay en meteoritos y la sorpresa es enorme no solo aminoácidos que vemos en los seres vivos están en meteoritos hay cerca de 90 distintos aminoácidos no me importa demasiado si no los pueden leer aquí lo que me interesa es que vean que en algunos casos como en los aminoácidos que tienen 6 carbonos o 7 carbonos o 8 carbonos ni siquiera podemos identificar el aminoácido porque no tenemos los estándares entonces esto me plantea un problema nada trivial porque si veo tal diversidad de aminoácidos en meteoritos y seguramente pasaron o en lo mismo pasó en la tierra primitiva la pregunta natural es ¿y por qué estamos hechos de los 20 aminoácidos de que estamos hechos los seres vivos y todos los demás no nos incorporaron en un caso es el único caso que se ha estudiado en detalle lo estudiamos aquí en México con Arturo Becerra este Claudia Núñez y yo sí nomás nosotros para la norvalina sabemos muy bien por qué la norvalina no está en las proteínas perturba mucho la estructura terciaria de las proteínas este no se forman en elices alfa etcétera pero eso sería un análisis que deberíamos hacer para todos los aminoácidos por qué si están y por qué no están pero se dan cuenta que esta imagen simplista que de la sopa primitiva pum de repente salieron los seres vivos simplemente no corresponde no corresponde a la realidad bueno también se han hecho comparaciones sí perdón no no porque estábamos nada más con aminoácidos alifáticos ni la cisteína ni la metionina te corresponden a alifáticos fueron simplemente por simplificar el análisis para la cisteína sí publicamos los resultados después y además fue bonito porque pudimos ver la rapidez con la que se oxida y demás y la cisteína nos interesa mucho porque forma los puentes de sulfuro que se pegan al fierro que son importantes para las enzimas involucradas en reacciones de oxidación reducción pero eso eso fue otro trabajo no no fue dividir para tener muchos trabajos nada más porque era más fácil hacer eso bien bien se han hecho comparaciones también y esta es una comparación de 2013 Andros Ríos por eso me gusta poner esta diapositiva es un muchacho mexicano que se lo lograron muy chiquito a Estados Unidos es un químico de primera y aquí se comparó en este trabajo la presencia de purinas y pirimidinas en meteorito y sintetizadas prebióticamente y esta base de aquí que es la 2 diaminopurina al poquito tiempo que la reportaron como que estaba ausente en meteoritos el grupo de Jace von Dorf la encontró que estaba en meteoritos y nosotros la logramos sintetizar prebióticamente en funciones prebióticas es una purina rarísima la gente no la tomaba en cuenta hasta que revisando la literatura nos encontramos con que había sido reportada en los años 70 por un grupo soviético en virus y el prejuicio científico es asombroso porque dijeron claro es soviético no tienen buenos laboratorios nadie les creyó hasta que hace dos años durante la pandemia el grupo de Philippe Marlier buenos amigos en el Instituto Pasteur y en el Colégio de France encontraron que la 2,6 diaminopurina está presente en un bacteriófago en un virus y encontraron la ruta biosintética en las bacterias ¿por qué entro con este detalle con este compuesto? porque le está diciendo la dificultad que tenemos para saber si lo que estamos viendo en un meteorito es de veras del meteorito o fue resultado de la contaminación allí no es un problema trivial con los aminoácidos no tengo problema porque son aminoácidos L o D y si tengo mezclas racémicas seguro que son de origen abiótico no hay duda pero con las bases siempre voy a tener ese problema incluso con las bases raras porque simplemente no conocemos a veces suficientemente bien la bioquímica de los organismos en los últimos años y esto se empezó a dar mucho durante la pandemia el grupo japonés de Hikaru voy a mencionarlo un poco más adelante empezó a rehacer análisis de meteoritos empezó a rehacer reanálisis de experimentos tipo Miller-Urey y aquí ven el reporte de nucleobases ya es una lista aumentada que ellos encontraron en una muestra del Murkison está adenina y guanina que tenemos los seres vivos y su guanina no la tenemos jantina y pojantina que son resultado de la degradación de guanina y adenina está la dosis de aminopurina la que sintetizamos nosotros prebióticamente y que encontró el grupo francés en un virus y en citosina que tenemos en el RNA en el DNA el uracilo que tenemos en el RNA también lo tenemos en el DNA pero eso nunca platicamos de ello la timina que tenemos en el DNA y algunos productos de descomposición y también la nicotinamida y el ácido nicotínico que son la vitamina B2 la vitamina B3 perdón o sea sin ningún problema esto está en el meteorito en cantidades muy pequeñas pero es muy interesante el problema otra vez los críticos pueden decir a ver si el meteorito cayó y se contaminó porque llegaron unas bacterias y empezaron a crecer cerca de él ¿cómo sé que las bases de veras son de origen extraterrestre? ahí no tengo viralidad no tengo la posibilidad de encontrar esta diferencia puede uno hacer análisis muy finos y solamente hay un grupo que los ha intentado que es ver la abundancia de deuterio sobre la abundancia de hidrógeno porque la cantidad de deuterio que hay en los compuestos orgánicos que lleguen de afuera es mayor pero eso salvo un trabajo no conozco gente o grupos que los hayan hecho bueno en el 2001 George Cooper de la NASA Ames empezó en contra a buscar azúcares en el meteorito Murkison y aquí sí encontraron mezclas racémicas azúcares L y D nosotros tenemos azúcares D él encontró mezclas racémicas de derivados entre otros de la ribosa el azúcar del RNA y aquí lo ven en forma lineal esto no tiene nada de raro pero esta molécula cerrada como un pentamero cerrado sería la molécula que veríamos en los ácidos nucleicos algo que es muy importante se dan cuenta que hay muchos grupos OH los azúcares son alcoholes en realidad lo cual los hace ser muy reactivos por eso la gente hace cocteles ahí raros echan coca cola al vino tinito y no sé qué pero los estudiantes son capaces de hacer cualquier mezcla y por eso la fermentación sigue son muy reactivos son alcoholes la ribosa y el grupo japonés de nueva cuenta empezó a encontrar en el meteorito Murkison pruebas ya definitivas por ejemplo la D-arabinosa y encontraron la L-arabinosa y encontraron la L-ribosa la D-ribosa siempre en forma lineal y una acetona que es un azúcar para cualquier fin práctico y finalmente Dave Deamer ya les hablé de él se puso a buscar lípidos en los meteoritos le dio una muestra del Murkison y él dijo bueno a ver hay aminoácidos hay bases hay azúcares habrá los componentes de membrana y los encontró encontró ácidos hasta de canoico y luego hizo liposomas y encontró que hacían liposomas y bicapas sin ninguna dificultad entonces tenemos toda una gama de compuestos que pensamos son importantes para el origen de la vida ¿de dónde se formar? bueno una propuesta de Stanley Miller y Jeff Beida de hace como 14 años es que en realidad en el cuerpo parental de los meteoritos que serían asteroides o un planetesimal más grande como el que preguntábamos hace rato es al principio de la historia del sistema solar tienes una mayor cantidad de material radioactivo el material radioactivo va a fundir el permafrost el agua que está en los poros del meteorito y todos los compuestos reactivos que se han heredado del medio interestelar me van a dar origen a los aminoácidos es un modelo que aceptamos el problema es que no existe el modelo equivalente ni para las bases para los lípidos serían reacciones de otro tipo ni para las bases ni para los azúcares es decir todavía no entendemos bien a bien cómo se forman los compuestos orgánicos en los cuerpos parentales de los de los meteoritos bien en estas condiciones los japoneses deciden irse sobre la misión Hayabusa que fue una misión de veras planeada con una precisión y una muestra de lo que es un sistema científico sólido porque lo planearon por ahí del año 2009 una cosa así empezaron a platicarnos que lo querían hacer en el 2014 despegó el 3 de diciembre despegó la misión Hayabusa 2 el 27 de junio del 18 la sonda llegó al asteroide Ryugu enseguida aterrizaron dos rovers en el asteroide mismo tomaron una muestra del asteroide la guardaron en unas cápsulas perfectamente selladas pero hicieron in situ inicia en el 2019 a la Tierra la nave y aterriza en nuestro planeta en diciembre del 2020 y el resultado es extraordinario desde cualquier punto de vista primero demuestra que Newton si tenía razón porque sabían exactamente cuándo enviar la nave con qué velocidad en qué dirección cómo aterrizar o sea sin ninguna dificultad siempre es bueno ver que es reconfortante saber que Newton tenía razón este es un dibujo de la nave que era con distintos componentes este es un dibujo del asteroide pero lo que es fascinante son las fotos del asteroide mismo el asteroide tiene esa forma de rombo porque aparentemente nunca alcanzó la masa suficiente para convertirse en un cuerpo esférico por allí va tiene huellas colisiones pero es este cuerpo que como les digo las descripciones de los que han estudiado la geofísica el asteroide dicen es como tratar de correr en una capa de nieve que acaba de caer de un metro de profundidad es muy tenue es poco sólido no sé cómo se diga bien en español esto pero cuesta trabajo pensar que un cuerpo así tenga esta sutileza si quieren verlo así esta es la zona exactamente a donde bajaron los dos rovers del asteroide tomaron la muestra esta es una fotografía tomada desde uno de los rovers ven aquí se está excavando literalmente se está rascando la superficie del asteroide el material se colocó en este contenedor que es termoaislante para evitar las reacciones provocadas por el calor regresaron estas muestras a la tierra y aquí ven la maravilla que es aquí ven el contenedor esto fue en el 2020 la noticia se perdió porque estábamos en plena pandemia pero aquí tenemos una muestra totalmente prístina totalmente prístina de un cuerpo extraterrestre nadie me puede decir que lo que yo encuentre es resultado de la contaminación como puede ocurrir con un meteorito que cayó y se contaminó por bacterias o cosas así cuando se abre se ve la muestra de entrada ven ustedes este material oscuro terroso eso ya me está diciendo de entrada que ahí tengo compuestos orgánicos no falla no falla he platicado con un amigo del equipo que lo analizó y me dice es que huele huele a sustancias orgánicas me encantaría poder olerlas pero todavía no lo puede uno hacer pero el punto básico es todo este material obscuro implica una riqueza de combos orgánicos equivalente al meteorito murkisson que les presenté toda esta cosa obscura y un material prístino jamás ha sido tocado por un ser vivo eso es el punto esencial y la encargada del análisis es Hicaru que es una maravilla fue alumna y postdoc de Sandra Pizzarello tiene una meticulosidad así para es un referente esta muchacha a pesar de su edad ya de un referente de cómo hacer los análisis de material extraterrestre y es tan encantadora como se ve y aquí ven ustedes ya los primeros resultados de los experimentos analizaron distintos aminoácidos y ven ustedes por ejemplo aquí ven de isobalina L-isobalina de entrada a mí estos dos aminoácidos me fascinaron porque se dan cuenta que están en la misma proporción los dos aminoácidos pero son aminoácidos que nunca vemos en los seres vivos son cuando hicimos cuando les conté que hicimos el análisis de la norvalina es un isómero de la isobalina y de abalina no hay posibilidad de que haya contaminación y además están en la forma L-I-D aquí ven la abalina en la forma L-I-D aquí ven la anorbalina en la forma L-I-D claramente son aminoácidos extraterrestres indicado por su ausencia en los seres vivos y por el hecho que están en mezclas en mezclas racémicas tienen aquí otros alfaminobutíricos etcétera ¿no? ¿es de eso más tanto? sí pero eso no es no es tan raro eso está dentro del margen del error esto lo aprendí yo cuando analizamos las muestras originales del experimento de Miller donde para nuestra sorpresa para la alanina teníamos un poquito más de alanina que de L-alanina no es raro eso bien y además había aminoácidos no proteínicos había el beta-amino isobutírico el beta-amino n-butírico y la beta-alanina que la beta-alanina a mí me interesa muchísimo porque puede ser se puede formar directamente en química prebiótica sin ningún problema eso ya lo hemos reportado nosotros los encontramos en los experimentos de miles originales y es es un producto de degradación del uracilo y a mí me interesa mucho la estabilidad de las nucleobases en condiciones de tierra primitiva por eso me entusiasmó creo que soy el único que se ha entusiasmado mucho con la presencia de la beta-alanina pero bueno ahora esta diapositiva ya se las mostré las nucleobases en el meteorito de Murphy son el resultado del grupo de Hikaru pero aquí marqué el uracilo vamos a ver el uracilo ahí está el uracilo es una base nitrogenada es una base planar es extraordinariamente estable como todas las bases porque los electrones están deslocalizados y forma puentes de hidrógeno con otras bases en la replicación de los ácidos nucleicos en lugar de la timina en el RNA forma bases forma puentes de hidrógeno con la adenina lo conocemos perfectamente bien la molécula cualquier cosa que me quieran preguntar de la molécula o se los respondo o les doy la referencia para responder no hay ninguna duda bien se encontró en el asteroide se encontró en el asteroide es decir si yo veo uracilo en el asteroide quiere decir que es un uracilo sintetizado adióticamente no es resultado de la contaminación el problema ha alcanzado ni de la contaminación ha alcanzado niveles peculiares miren en los años 60-70 hubo un investigador de la Universidad de Chicago trabajaba mucho en meteoritos que se apellida Anders después se cambió el apellido pero cuando publicó sus cosas se apellidaba Anders y él decía bueno ¿cómo le hago para saber si los compuestos del meteorito son del meteorito? los tratos de recoger el meteorito en cuanto caiga lo analizo en condiciones lo más estériles posibles y la historia que se cuenta es real la parte que se levantaba muy temprano no sé si sea cierto o no pero iba a su oficina en la Universidad de Chicago en el museo de la Universidad de Chicago dando vueltas dando vueltas a saber cuáles podían ser las fuentes de contaminación que lo habían criticado mucho por eso y llegó la señora que limpiaba los meteoritos cuando él estaba allí y llega la señora con su plumero la señora levanta el capelo sacuda el meteorito y le vuelve a poner el capelo las posibilidades de contaminación son horribles cuando el meteorito va cayendo pueden entrar esporas de hongos hay casos en donde se ha reportado cuerpos raros en los meteoritos fueron semillas que se quedaron pegadas al meteorito de un cementerio por cierto los riesgos de contaminación son brutales aquí no aquí les estoy enseñando la estructura de la molécula que se encontró en el asteroide y que es un componente del RNA bien y ahí lo ven ustedes ahí ven los picos claramente identificados de el uracilo detectado en este en el meteorito de Orgel que había el reporte pero ahora claramente sabemos que en 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 el en el asteroide y lo que es fascinante es que se encontró la niacina que es el pariente más cercano y luego lo encontraron de la de la del ácido pero es el ácido nicotínico que es la vitamina B3 y se encontró la nicotinamida es decir la presencia de este grupo funcional o de este grupo funcional me permite saber qué aldeídos estaban presentes cuando se formó el uracilo es decir encontramos en un asteroide un componente del RNA sin ningún lugar a dudas y encontramos que un pariente cercano déjenme ponérselos de nueva cuenta un componente muy cercano simplemente hay una acción hay una reacción de oxidación aquí que es una vitamina está presente en el meteorito ¿por qué es importante esto? porque las vitaminas en realidad son cofactores de las enzimas cuando les dicen a uno tómate el juguito del caldo porque ahí están las vitaminas tienen razón porque esas son lo que permite que las enzimas actúen y si tengo el componente catalizador de una enzima se dan cuenta que no solamente estoy encontrando evidencias de los componentes de los seres vivos sino también de la funcionabilidad de esos componentes entonces este resultado de veras nos dejó a todos absolutamente fascinados y bueno aquí hay gente que estuvo en Ecuador cuando Hikaru nos presentó sus resultados una maravilla así la manera en que explicó todo pero cuando le pregunté yo a Hikaru estábamos en una conexión por Zoom le pregunté ¿y la adenina? no encontraron adenina entonces la diversidad de componentes de los meteoritos de los asteroides es algo que se escapa todavía a lo que podemos explicar les decía que a mí me interesa muchísimo ver la beta-alanina porque hay una forma de entender muy fácilmente cómo se descompone esta reacción tiene su equivalente biológico se utiliza NAD o NADH son cofactores también son coenzimas para que haya la reacción de reducción pero estas partes de las reacciones las pueden entender sin ningún problema en condiciones de la tierra primitiva o del cuerpo parental de los meteoritos o del asteroide entonces a mí me interesa saber qué tanto del uracilo esto no se ha publicado todavía y qué tanto de la beta-alanina se encontraron porque ahí con un sistema muy sencillo de ecuaciones químicas uno puede deducir qué tan importante es la descomposición con respecto a la síntesis primigenia bueno entonces nada más para ir cerrando las biomoléculas extraterrestres incluyen una gran cantidad de aminoácidos proteínicos y no proteínicos una variedad enorme de purinas y pirimidinas que vemos en el RNA y en DNA vemos derivados de los azúcares y vemos moléculas capaces de formar bicapas de formar membranas entonces se dan ustedes cuenta que la química espacial está diciendo que mis modelos de la química prebiótica simulada en el laboratorio son bastante decorosos bastante razonables bueno en esto estábamos todos celebrándolo del riego cuando finalmente la prueba OSIRIS-REx que fue una perdón la misión OSIRIS-REx de la NASA llegó al asteroide Bennu el alma de esta misión es un tipo absolutamente esplendido con el que yo estuve varios años en un comité de la NASA Dante Laureta que es este señor de aquí y fue una idea de Dante se los debo decir él está en Arizona a él se le ocurrió darme el material que estaba produciendo la planificación de la evolución de la misión para que se tradujera al español fíjense que bonito y los estudiantes hispanos de los Estados Unidos se dieran cuenta que se puede hacer ciencia en español me pareció preciosa su actitud y efectivamente un estudiante de mi laboratorio empezó a traducir parte del material luego ya se nos vino la pandemia y todo ese proyecto es eso pero es un tipo con ese tipo de actitudes pero también tiene una cosa que es medio rara y es que le encanta el rock pesado y se hizo muy amigo de Brian May que estaba eso me enteré antes de preparar la charla que estaba en un grupo que se llamaba Queen de un grupo de rock que se desbarató porque el cantante principal que cantó con Montserrat Caballé por cierto falleció y resulta que Brian May a pesar del aspecto que le ven o tal vez por el aspecto que le ven tiene un doctorado en astrofísica y le interesan mucho los cuerpos menores del sistema solar y entonces empezaron a trabajar juntos para hacer catálogos de la superficie de Venus y de esta manera encontrar otra manera de promover la astrofísica de los cuerpos menores supongo que a través del rock pero más de eso no les puedo decir bueno en la ah sí sí había un video pequeñito mire este es un video que se tomó desde la misión Osiris Rex cuando tocó el asteroide aquí lo ven empezó a excavar los pedazos bueno saltaron pedazos por todos lados pero excavó y tomó muestras y se hizo lo mismo eso es in situ se hizo lo mismo se tomó una muestra del asteroide se colocó en el interior del recipiente cero contaminación aquí sí tenemos la certeza y este es el cuerpo que llegó a la tierra llegó hace dos meses ¿no? una cosa así llegó y bueno se recoge este es un poco más grande también se recogen con todo cuidado y ese es parte del material que no alcanzó a ser encapsulado y Dante Laureta dice que se muere de la tristeza de pensar todo ese material que se quedó en el espacio que se perdió porque no lo alcanzó a cerrar la nave de manera automática cada pedacito de esos vale para tres tesis de doctorado pero en fin y aquí ven aquí ven este es el recipiente sellado y todo el material que se quedó afuera esto se lleva publicado en Science y demás sin ninguna dificultad lo están analizando el jefe del grupo de análisis de química orgánica es Jason Dworkin con el que he trabajado tiene unos estándares espléndidos y se le ocurrió una manera muy bonita de buscar aminoácidos que parece que es menos dañina no hemos tenido tiempo sobre todo de la hora está muy ocupado para platicar cómo se pudiese extender a los análisis de otros meteoritos bueno la última diapositiva hasta ahora hemos dependido de material que nos regale el cielo pero en realidad ahora entramos a una etapa distinta que es ir por el material a otros cuerpos tenemos polvo de cometas que analizó el grupo de Jason Dworkin encontraron después de cinco años de estar haciendo los análisis encontraron glicina el aminoácido más sencillo y esto es un artículo de todos los mecanismos que podemos usar para atrapar asteroides en algunos casos remolcarlos hacia la tierra o a órbitas más cercanas a la tierra o para tener cuerpos que se asienten firmemente sobre el asteroide y den la vuelta alrededor del sol esto sería aplicable también para algunos cometas los que no tengan emisiones muy intensas porque eso puede destruir la nave de manera que ahora se puede estar viendo los cambios que tenga en la superficie potencialmente lo podemos ver en la superficie los asteroides por el viento solar y por la radiación en general que provenga del sol de manera que se dan cuenta que hemos entrado en una etapa absolutamente distinta absolutamente maravillosa e insisto para mí lo fascinante ya no nada más es ver lo que me regala el cielo cuando cae un meteorito sino también ir a buscar el material a otros lados y tener la certeza de que no hay contaminación muchas gracias bueno pues muchas gracias por esta fascinante plática entonces pues no sé si hay preguntas pero esto de la contaminación que ahora mencionas que está más controlado pero supongo que los los equipos que mandan en estos dispositivos tiene que haber un control máximo de que no llegue ya contaminada la cápsula está así es al esteroide y allí pues recoja todo aquí se sabe cómo cómo se fabrica cómo se controla porque la cápsula la puedes meter en un autoclave es de un material tal que puede ser sometida a los procesos de esterilización más estrictos y seguro que las sellas adentro de un autoclave todo para garantizar que no va una sola bacteria que no va un solo virus que no va una sola espora eso no lo puedes hacer con el resto del satélite porque el material es lo suficientemente frágil como para ser dañado si lo irradías por ejemplo con luz UV y demás si alguien me pregunta si hay vida en Marte o en la Luna mi respuesta sería sí las bacterias que se fueron en las naves que enviamos allí bueno y la otra estos resultados nuevos de que hay una mezcla racémica en estas nuevas muestras como se está interpretando ahora esto de la homotiralidad o sea eso sigue abierto entonces sigue abierto el problema sigue abierto sí porque si tú haces una síntesis prebiótica un experimento tipo Miller-Urey en la Tierra o analizas material extraterrestre sistemáticamente encuentras mezclas racémicas encuentras los dos en antiómeros en la misma proporción o en proporciones tan pequeñitas que no te preocupa porque es dentro del rango de determinación estadística como estamos en el Instituto de Física bueno yo estoy aquí en el Instituto de Física y en un laboratorio que se llama en un auditorio que se llama Jorge Flores en en un coloquio que se llama Jorge Flores y en un auditorio que se llama Alejandra Jair a los tres los quise mucho tengo que mencionar a alguien que también quise mucho que fue Tomás Brody y Tomás que era absolutamente maravilloso era una de las mentes más abiertas que yo he conocido en nuestro medio de los más desprejuiciados un día me buscó y me dijo oye Toño y no será que estamos manejando mal el concepto de probabilidad de azar y que podamos tener ambientes que transitoriamente sean asimétricos y en ese momento se puedan darse las reacciones sucesivas para que tú escojas preferentemente por azar un tipo de monómero y luego te sigas a formar polímeros y tenía toda la razón ese es un juego intelectual que muchos están tratando de hacer ahora pero requiere también que cambies tu definición o la aceptación que tú tienes de un evento probable o poco probable ¿no? ¿Otra pregunta? voy a hacer una pregunta muy ingenua a ver no te preocupes Rubén la respuesta puede ser peor esta evidencia es de que las moléculas que pueden ser el origen de la vida vengan del cosmos esa es un poco la idea y hay otra idea que se contraponga a esta digamos o se hicieron aquí cuando se se forjó la tierra gobieres del cosmos ¿no? entonces ¿qué evidencias? digamos ¿cómo se podían contraponer esa esa idea? no lo has planteado perfectamente bien Stanley Miller era muy radical y decía no todo se forma aquí en la tierra Joan Oró decía bueno a ver tienes un montón de ácido cianídrico que es una molécula el grupo CN el grupo Nifilo es extraordinariamente estable si te choca un cometa contra la tierra primitiva eso te va a dejar un montón de de HCN yo tengo una actitud muy ecléctica al respecto yo creo que hubo cosas que se sintetizaron en la tierra pero por ejemplo el fósforo el fosfato en especial que es muy difícil de pensar en la tierra primitiva porque de repente reacciona con calcio y cosas así a lo mejor el fosfato efectivamente llegó con meteoritos que pueden servir esos compuestos para meteoritos perdón para los seres vivos bueno Penélope Boston se le ocurrió hacer un experimento que fue echar bacterias a un experimento de Miller se comieron los aminoácidos L los azúcares D poner polvo de meteoritos esterilizado en una caja de Petri y las bacterias se comieron los aminoácidos L sin ninguna dificultad pues eso lo que te dice es que lo que llegó de fuera pudo haber condimentado la sopa primitiva y lo que sigue por ejemplo ya que están estas moléculas ¿qué teoría hay de cómo se forman los primeros seres vivos? en este momento ese es el sí así es sí están los elementos pero el mecanismo para eso se conoce o se crea no se conoce con detalle pero hay una realidad y es que en los años 60 y luego se revivió en los años 80 la idea de que moléculas como el RNA que no solo es un ácido nucleico sino que también es un ácido nucleico y por lo tanto puede portar información genética puede también tener actividad catalítica la idea original vino de Francis Crick y de Leslie Orgel ni siquiera con la enorme presencia académica que tenían les hicieron caso porque como un ácido nucleico tiene actividad catalítica cuando se provoque así rápidamente impactó el origen de la vida y en este momento aceptamos que pudo haber habido moléculas no todos pero muchos aceptamos que pudo haber habido moléculas similares al RNA o que fueron precedidos por moléculas equivalentes formados los polímeros por procesos abióticos como la evaporación compuestos que deshidratan como agentes deshidratan en una reacción etcétera y que de esta manera puedes ir pensando como fueron surgiendo los primeros organismos hay gente que dice que no sobre todo los físicos y los matemáticos les encantaría no 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 ácidos nucleicos primero vinieron las reacciones metabólicas pero no son tan contradictorios los dos puntos de vista lo que sí es cierto es que tú encuentras una una gama amplísima de evidencias que te apoyan la idea de un papel muy central del RNA esto no quiere decir que la vida la repusas a una sola molécula sino que el RNA pudo haber jugado un papel más visible en estas reacciones prebióticas este mecanismo de formación no es de cómo se aparece el primer ser vivo no de ahí tú te vas hay unos resultados maravillosos por ejemplo de Irene Shen Irene Shen una profesora profesora de UCLA donde ella demuestra que si tú haces gotitas de grasas liposomas en lugar de los conservados de opa con distintos componentes que incluyan distintos tipos de RNA uno se replica más fácilmente que otros y ahí tienes ya uno de los rasgos que sentimos que es esencial de los seres vivos que sería la selección natural pero más bien hay gente que llenó esos experimentos no sirven para nada como encapsula y demás es un debate abierto pero como que sentimos que por allí va la cosa hola este quería preguntar ¿cómo se llama el modelo que propone del proto o si es un el modelo de con la radiación bueno los radioisótopos mostró como un un meteorito así creo que antes es como la figura de un meteorito algo así que decía que era ah ya 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 perdón perdón que haga esto este 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 lo publicaron o es o veida y miller o miller y veida y fue publicado en space science research entre los años finales más bien en los años ochenta ok pero es un modelo válido solo bueno yo nunca pretendieron extrapolarlo solo para aminoácidos y hay algo y hay algo que no hay que olvidar cuando yo hago un experimento de miller y esto lo he buscado soy parte de la gente que lo ha buscado este soy parte del grupo de gente que lo ha buscado nunca hemos encontrado bases en ningún experimento de miller nunca lo cual quiere decir que a lo mejor el modelo este solo es válido para los ácidos perdón para los aminoácidos y no para bases nitrogenadas probablemente no las encontramos porque el ácido cianídrico que se pentameriza fácilmente el experimento de oro para dar adenina y luego guanina y qué sé yo probablemente ese ácido cianídrico reacciona muy rápidamente con el amoníaco que tenemos en el experimento que se tiene en el experimento y eso hace que el equilibrio se vaya hacia una síntesis de estroquete típica muy buena charla gracias por ella quería preguntar estamos en el entendido de que muchas de las moléculas orgánicas que llegaron a la tierra primitiva fueron pues digamos entregadas gracias a una descarga de meteoros pero no sé si hay una vez que ya estaban aquí en la tierra no sé si hay algún modelo que que demuestre cómo pudieron haberse replicado esas moléculas porque no creo que sólo con la entrega de meteoritos haya se haya podido dar como una suficiente cantidad para poder formar como digamos compuestos orgánicos en interés microbiótico yo a Noro y yo publicamos un capítulo en un libro donde siempre es más fácil publicar cosas que acepten los reviewers que en una revista publicamos un modelo totalmente cualitativo donde decíamos a ver cuando un meteorito o un asteroide o un cometa choca con la tierra se libera un montón de energía mecánica este las ondas de choque y las ondas de choque están los experimentos de Barnum de Sagan y otros que demuestran que se pueden formar aminoácidos entonces dijimos a ver si tenemos ahí una colisión y teníamos muchas colisiones vamos a tener un montón de energía mecánica que en principio puede inducir reacciones químicas pero además cuando uno de estos cuerpos choca contra la atmósfera lo que vamos a tener es que rápidamente va a explotar o rápidamente este sistema es muy dura poco y esto es equivalente a las reacciones de Fisher-Tropson donde tenemos un enfriamiento rápido lo que se llama el quick quention dijimos aquí es posible que se hayan formado compuestos orgánicos entonces las colisiones pueden haber liberado un montón de energía nunca seguimos el modelo para hacerlo cuantitativo pero pueden haber liberado un montón de energía pueden haber depositado compuestos orgánicos pueden haber depositado catalizadores los modelos de Pacek sugieren que pudo haber sido importante la presencia del fosfato que viniera en los meteoritos pero una vez que eso llega se incorpora a la sopa primitiva que es muy distinto a tener lo que le decía ya Rubén una molécula que ya se polimerice y qué sé yo es básicamente materia prima para lo que va a seguir después en esta condición estoy explicando en términos digamos metodológicos el que encuentres los mismos compuestos que encuentras en un experimento como el de Miller-Jure o el de Oro es maravilloso porque te estoy diciendo que no vamos tan mal en nuestros modelos bueno mi pregunta es principalmente de tipo más bioquímico que de origen de la vida pero tiene que ver es que si conoces estudios donde hayan intentado hacer proteínas o péptidos con aminoácidos extraterrestres y quizá hayan comparado los plegamientos que se puede dar en una proteína un péptido biológico a uno extraterrestre y de pronto qué similitudes de diferencias pueden haber la respuesta es un aminoácido extraterrestre a menos de que sea un aminoácido de estos que no para los cuales ni tenemos nombre en principio te puede formar un péptido sin ningún problema mientras tú tengas un grupo carboxilo y un grupo amino y estén cerca y tengas hidratación te forma un dipéptido sin problema estudiar los plegamientos el plegamiento va a ser más complicado mientras más grande sea el polipéptido y eso fue precisamente lo que nos permitió descartar a la norvalina como una molécula que se haya incorporado a las proteínas primitivas porque perturba mucho la molécula no o sea no hay toma una conformación amorfa digamos ahora hay un resultado que a mí me sorprende he escrito lo he mencionado en un par de trabajos y me sorprende que yo nunca he trabajado con liposomas pero me sorprende que no le hayamos hecho más caso del que yo creo que se merece la gente que estudia canales en liposomas como modelos de los canales iónicos que tenemos en nuestras membranas en las neuronas que es un campo fascinante ha demostrado estoy hablando de trabajos de hace 12 años ha demostrado que yo puedo tener por ejemplo un oligopéptido de 12 18 o 20 aminoácidos de serina y leucina a veces serina serina y dos leucinas a veces alternados según como lo hayan sintetizado pero cuando estos oligopéptidos se ponen en contacto con una membrana lipídica automáticamente adoptan una conformación de alfa hélice con vida media y dimensiones equivalentes a los de un canal de transporte de potasio o de sodio lo cual quiere decir según yo nadie me ha hecho caso ¿no? pero yo creo que la conclusión es válida según yo quiere decir que nuestros modelos no deberían ser vámonos nada más sobre aminoácidos vámonos nada más sobre oligonucleotidos vámonos nada más sobre bicapas lipídicas sino que juntemos porque aquí literalmente el todo puede ser más que la suma de las partes ninguno de estos oligopéptidos que he descrito por sí solo adopta una conformación de alfa hélice ninguna ninguna membrana lipídica por sí sola genera canales así la conjunción sí entonces tal vez deberíamos cambiar un poco la filosofía con la que estamos haciendo estos experimentos ¿no? Bueno dos últimas preguntas gracias yo tengo una duda muy muy terrenal ¿cómo es tu laboratorio? ¿qué tipo de equipamiento tienes? ¿quiénes te ayudan? ¿qué habilidades necesitan tus colegas? sí es algo muy sencillo pero como muy interesante bueno mi laboratorio el laboratorio y la facultad a ver yo yo soy torpe para los experimentos pero como buen mexicano sé cómo sacarle el jugo con la menor cantidad de tiempo de dinero y de esfuerzo posible que es una habilidad que todos nuestros estudiantes mexicanos en el extranjero tienen o sea como no tenemos muchos recursos pues aprovechas lo que hay y cuando ya decidí montar el laboratorio de origen de la vida muy inteligentemente no me estoy cantando autoalabanzas de manera gratuita me di cuenta que mantener un laboratorio que se pudiera actualizar con los métodos de análisis científico iba a ser imposible en términos presupuestales y más en la facultad de ciencia y por esas épocas ya me había interesado mucho en la comparación de secuencias y entonces hice un acuerdo buenísimo con Stanley Miller y con Jeff Veida es todos los experimentos y eso los hago en Gringoland todos los los análisis de meteoritos los he hecho en Estados Unidos en el laboratorio que era Stanley Miller que es un laboratorio sostenido por la NASA y aquí en la facultad mi laboratorio como es pues has visto los programas de la familia Adams aquí hacemos básicamente bioinformática en el fondo en el fondo la idea es ¿qué tanto puedo cerrar el gap que hay entre la química prebiótica y los primeros seres vivos? y por ejemplo un resultado maravilloso del laboratorio fue encontrar que algunas moléculas señaladoras muy antiguas eso dio para una tesis de doctorado buenísima de Ricardo Hernández son todos derivados de RNA o derivados de ribonucleótidos pero además se forman con enzimas muy antiguas que ya habíamos encontrado con la tesis de Rodrigo Jacome que tienen que ver en la replicación del RNA entonces lo que hacemos en el laboratorio aquí es desmenuzar tanto como podemos la biología de las moléculas asociadas con el RNA y ver eso como me sirve como modelo hicimos algo de lo que me siento muy orgulloso pero no fue una idea mía fue una idea del grupo estábamos cerrando el laboratorio cuando la pandemia literalmente cerrándola y de repente uno de los miembros del laboratorio Rodrigo Jacome que hizo la test de doctorado conmigo dijo oigan ya se dieron estaba jugando con la molécula en la computadora ya se dieron cuenta que un inhibidor del virus de la hepatitis B cae perfectamente bien en el sitio activo de la molécula que permite que el SARS-CoV-2 se replique entonces nos llamó mucho la atención nos sentamos y aquí como hay muchos teóricos esto lo entienden muy bien a los bierros a veces les rechina un poco el cerebelo con eso el modelo es impecable entonces nos pusimos todos a trabajar como locos en tres días teníamos un muy buen modelo lo enviamos a Nature y en una semana nos lo aceptaron y allí no fue una idea mía fue una idea de los estudiantes decir a ver estamos cerrando el laboratorio entendemos muy bien lo que son los virus a lo mejor podemos ayudar durante la pandemia dando charlas de difusión por la red que se yo pero ahí nos dimos cuenta que podíamos entender aplicar todo lo que sabemos del RNA de la genética del RNA para entender a los virus de RNA como un modelo y al mismo tiempo con una retroalimentación y hasta ahora llevamos seis siete artículos una cosa así que han salido de eso en el fondo yo lo que tengo de interés es ver cómo podrían haber sido los genomas de RNA en la tierra primitiva pero varios de los estudiantes o de los asociados del laboratorio lo que quieren es entender cómo funcionan los virus no son contradictorios pero yo encuentro que la actitud de ellos fue muy generosa bueno pues vamos a ayudar de esta manera y efectivamente se puede ayudar ahora en el laboratorio estadounidense es un laboratorio muy bien montado con dinero de un consorcio típico de las compañías de análisis químico de la NASA y de la Universidad de California cuando Stanley Miller se tuvo que jubilar porque tuvo un ictus un stroke y los amigos decimos que íbamos a ayudarle manteniendo el laboratorio todavía publicamos varias cosas con él vivo porque podía trabajar todavía y luego el laboratorio lo heredó Jeff Beida y yo como asociado entonces hay una larga lista siempre de investigadores de quien usa ese laboratorio y yo tengo tres momentos al año en que puedo ir y trabajar con una técnica absolutamente maravillosa que cuando le propongo algún experimento una reacción se me queda y me dice no doctor no es así entonces yo la acepto porque ella sí tiene habilidades experimentales de las que yo carezco una última pregunta Arturo gracias por tu plática voy a sacar un poquito tú sabes estos son meteoros típicos que tienen metales ¿no? o sea estas componentes que estás ahí están metidas en medio de matrices metálicas y cosas así o al revés los metales metidos en una matriz pero estos metales tú sabes si hay metales pesados entre ellos sí cómo no sí entonces si hay metales pesados sí tienen eso lo sabemos desde hace mucho ¿no? que los metales pesados sólo se producen en explosiones de supernova ¿sí? y entonces es querría decir que digamos te pone una escala de tiempo en la cual el este tus tus meteoros se originaron en una etapa posterior a esa supernova ¿sí? o sea mi duda era si 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 esto pudo haber habido planetas y cosas o sistemas solares que permitieran una vida antes de eso después hubo la supernova y después este lo único que quedó fue eso y esa vida venía de antes pero esta viene de la etapa pro post supernova igual que nosotros sí sí absolutamente de hecho la explicación que voy a dar es totalmente superficial pero la presencia de aluminio 26 en el meteorito Allende primero y luego en el Orguei se han encontrado en otros pero fue en ese meteorito Allende y luego en el Orguei este fue rápidamente interpretada como el producto de una explosión de una supernova cuya onda expansiva perturbó lo que luego sería la nebulosa solar y eso es algo habría que preguntarle a los colegas de astronomía el aluminio 26 es difícilmente un elemento pesado más allá del hierro más allá del hierro no claro el sistema solar no es un sistema de primera generación sí eso sabemos igual que el sol o decir el sol entonces sí efectivamente el fierro que tenemos es quien sabe de dónde no es el hierro todavía pero de alguna manera sí es una supernova sí 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 bueno la respuesta es sí ok gracias bueno pues entonces agradecemos de nuevo a Toño gracias chau chau no Gracias.